qué tal a todos bueno les traigo de nueva cuenta otro vídeo más de capturando consolas retro en esta ocasión bueno estoy mostrando que tenemos el 64 que lo hemos estado usando en diferentes ocasiones en la semana pasada y creo que también está y estuvimos haciendo stream de algunos juegos de 64 como golden eye banjou donkey con todavía me faltan hacer stream de algunos de algunos otros juegos que tengo por aquí en contra mi castelvania que yo sé que no es el mejor sin embargo me me guste y vamos a ver stream un rato y igual aquí tenemos el gamecube que también hemos estado haciendo stream del gamecube con sus tarjetas originales todo esto lo hago por medio de esta de esa como pequeña capturadora la señal entra aquí y la mando en hdmi directamente a la captura que está ahí atrás que la avermedia en este caso bueno les digo aquí para que más o menos conozcan cómo es mi lugar de trabajo aquí tengo algunos juegos de gamecube ahí está el wii yu el doc del nintendo switch me encontré el mini super nes en mi playstation obvio que siempre traigo esto para limpiar mis manos que todo esté limpio el micrófono y bueno ahora sí vamos a enseñarles que en esta ocasión estamos haciendo stream vamos a empezar a hacer stream del playstation 3 hay esa presión 4 el billar en esta ocasión es con el playstation 3 la versión fat esta versión fue la primera que salió cuando lanzaron el precisión 3 la diferencia después salió otra que le quitaron esta ranura pero en la primera se puede abrir y podrías poner diferentes tipos de tarjetas aquí las pueden ver nunca tuve de esos tipos de tarjetas pero pues ahí estaba y la diferencia es que en la parte de abajo tenía cuatro salidas de usb que las pueden ver ahí en este caso estamos cargando el control del play de play 3 y bueno estuvimos haciendo algunas pruebas en este caso hicimos la prueba del saling y porque algunos me preguntan que se utiliza algún emulador para las consolas visitas para nada entonces en este caso estamos poniendo aquí aquí lo tenemos en el obs que es donde con la aplicación que yo hago stream bueno pues aquí vamos a ver vamos a mover nada más deja que prenda el control porque no lo había aprendido ahí está ok aquí vamos a buscar ok aquí está el disco y lo empezará a correr de igual manera les digo lo está corriendo el play 3 que el cual está encendido y ahí vemos se fijan les digo esto se lo voy a hacer obvio que tengo que hacer algunos ajustes por la configuración del vídeo y ya está listo para hacer este vídeo de aquí ya lanzó la señal a facebook y pues ya se empieza a hacer el el stream entonces esperemos pronto poder hacer este stream en estos días gracias y nos vemos en la próxima